Música Música Pero lo ha tenido un poquito pasado, ¿eh? Entre 39 y 40 y tiene un grado más Es normal en esta época del año No llega a ser el golpe de calor, pero sí He hecho una de las cosas, ahora hacemos el manejo rápido para evitar esos golpes de calor, se manejan todos los animales a primera hora y en las horas centrales del día no manejamos animales. Llevamos a cabo varios proyectos de fostering que se llama, que es una técnica de reintroducción de estos pollos en nidos de aves silvestres que ya están nidificando y estas aves lo que hacen es adoptar esos pollos que nosotros le metemos. Tenemos un proyecto como ha contado Silvia que es el de los vencejos que colaboramos con el Ministerio de Asuntos Económicos y el Ministerio de Turismo que en sus instalaciones tienen una colonia muy grande de vencejo con nidos accesibles y nosotros las aprovechamos para todos los vencejos que nos entran en edad de pollos los vamos introduciendo en esa colonia. Entonces de esta manera conseguimos que los padres silvestres los acojan y los críen de la mejor manera posible.